Música Música La luna Música Olas altas, olas grandes Que me arrastrarían y alejar Cuando tiemos en tapico Quedense un ratito quieta Por si quiera cuatro noches Si es que entienden mis tristeza Me dicen en siete mares Porque todo el puerto es muerto Llevando conmigo mismo Un amor ya tan muerto Quisiera quedarme